titular bomba de ok diario como lo veis aquí el supremo desestima el recurso de jorge javier contra los medios que difundieron sus fotos ebrio está claro que no le gustó ni un pelo está claro que no le hizo ni pollo de la gracia y bueno tomó las medidas que él consideró oportunas pero esto ha quedado como os dice el titular de ok diario desestimado por el tribunal supremo lo dicho el tribunal ha desestimado este recurso contra dos periódicos nada menos que publicaron fotos y vídeo en esas fotos y en esos vídeos como dice titular aparecía ebrio en una discoteca y es que según dice la libertad de la información de los medios en cuestión debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad nada menos y sobre la propia imagen de este caso del recurrente en este caso y es que el mismo jorge javier de motu propio y por su propia voluntad fue quien divulgó ciertos aspectos de su vida privada imagino que una cosa ha invalidado la otra así que se queda sin los nueve mil euros que pedía el señor en cuestión ya que la sentencia le define como periodista como comunicador como actor como escritor o bloguero y sobre todo que despierta el interés social el gozo de jorge javier en un pozo no sé si de sabiduría pero la cosa no iba por donde él quería o al menos no acabado yendo por donde él quería el tribunal supremo como digo desestima el recurso de jorge javier y se queda podríamos decir sin plumas y cacareando dicho lo cual jorge javier si vendes tu vida privada cuando consideras pues habrá momentos en los que tendrás que tragar ciertas cosas así que me parece que esta es una de las cuestiones y este es uno de los momentos que hacen referencia a ese detalle siéntolo no